La directora de obras públicas en Cozumel Frida Payán Rodríguez señaló que en cuestión del proyecto carretero que ampliaría la avenida 65 ya se tiene un avance del 50%, dijo que hasta el momento no se ha tenido ningún contratiempo y la obra podría terminarse en tiempo y forma como estaba estimada, siempre y cuando las condiciones climatológicas así lo permitan. Estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas a nivel estado, ya que esta obra fue gestionada por el presidente municipal ante lo que es el gobernador y contratada por lo que es Secretaría de Obras Públicas del estado. Se hacen recorridos en conjunto con la supervisión del estado y platicando con ellos y con la empresa nos están comentando que la obra prácticamente va en un 50% de avance. Ellos están en los procesos de trabajo de terracerías y prácticamente nos comentaban que estarían terminando a finales del mes de junio, siempre y cuando el clima nos lo permitan. Sabemos que tenemos unas temporadas de lluvias y pues si todo nos lo permite lo que es el clima, pues estaríamos terminando en el mes de junio. Que cuando los turistas y también los empleados que trabajan en la zona sur, pues ya prácticamente a las 6 de la tarde, unos por alcanzar el crucero y otros que ya son salidas y también tenemos salidas de vuelos, pues prácticamente podrían desahogar esas zonas sobre la 65 avenida. Estamos hablando que generalmente los que ocuparían la carretera de la zona sur serían los que van a alcanzar el crucero y zonas que van hacia el centro, hacia lo que es el malecón. Los demás estarían desembocando en la nueva avenida que es la prolongación de la 65, ¿no? Allá vamos a tener un poquito de desahogo y pues ya estamos pretendiendo que no se hagan las colas que se hacen de prácticamente una hora, hora y media para poder desalojar esa zona. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias por ver el video.